Este video quiero compartirles este nuevo complemento para los que están trabajando con el método de bloqueo de dientes morosos por fecha y hora de vencimiento tanto en la versión 6 como en la versión 7 Este es un nuevo monitor, ya lo vamos a ver trabajar, para el primer ejemplo voy a abrir un equipo con versión 6 Ahora System Scheduler y aquí cuento con los monitores ya implementados El primero que está habilitado, pueden ver que tengo renombrado como corte y el segundo como activos Bueno vamos a pasar ahora a lo que es Firewall, Address List y voy a identificar la dirección IP de esta PC Aquí lo tenemos En este momento la dirección IP se encuentra deshabilitada, eso quiere decir que está con servicio de internet El ejemplo vamos a suspender, aquí es importante, este es el formato que utiliza la versión 6 Ya que en la versión 7 funciona diferente ya que es un formato totalmente numérico Y en la versión 6 pueden observar que el día del mes se coloca en letras y abreviado Bueno, en este caso voy a colocar un ejemplo febrero Ya es una fecha expirada Ahora el primer monitor detectará que esta fecha ya expiró y suspenderá esta PC Ahí pueden verlo Lo habilita Ahora vamos a activar el segundo monitor Y volvemos a programar la fecha En este caso diciembre Efectamos y verán lo que sucede El segundo monitor realiza su trabajo Que identifica que la fecha aún no ha expirado Y lo deshabilita para que este cliente ya cuente con internet Bueno, este es un plus que les quise, que les quiero compartir Ya que en los videos que hemos venido trabajando Pues el cliente llegaba a pagarnos Teníamos que programar la fecha y la hora del siguiente corte Y teníamos que deshabilitarlo manualmente Para que ese cliente ya contara con servicio de internet Pero con este monitor nos ahorrará ese trabajo Ya que también esto nos ayudará por si nosotros olvidemos deshabilitar a ese cliente Ya el monitor se encargará de eso Y ahora vamos a pasar a un equipo con versión 7 Revisamos Y aquí tenemos los dos monitores Bueno, ahora pasamos a lo que es P Nuevamente a Firewall Address List Y como pueden ver La mayor parte de clientes Están con servicio de internet Ya que la mayor parte están deshabilitados En excepción de uno Que su servicio está suspendido Ahora que vamos a hacer Vamos a seleccionar todos Y vamos a suspenderlos Y verán lo que sucede El monitor Deshabilita A todos los clientes Que sus fechas No hayan expirado Y deja únicamente Habilitado El cliente que no ha realizado su pago Nuevamente Seleccionamos todos Habilitamos Y ahí lo tenemos Como ven Este método funciona correctamente Y nos facilita mucho Para poder suspender O Activar a un cliente Con su servicio de internet Bueno, veremos El formato Que utiliza Para la versión 7 Tenemos que colocar Primero Lo que es el año Luego El mes Y por último Lo que es el día Luego Tenemos que Programar Lo que es El horario En lo que es La versión 6 El formato Bueno Tenemos que colocar En letras minúsculas La abreviación Del mes Luego El día Por último El año Luego Colocamos El horario Para este Demostrativo Coloque En cada monitor Le coloque 10 segundos Pero ustedes Pueden colocarle Un intervalo De mayor tiempo Un ejemplo Dos minutos Para que esto No se esté ejecutando Constantemente Ya esto Es opcional En mi caso Coloco Dos minutos De esta manera Bueno Hemos llegado Al final Del video Si el video Te gustó Puedes Ayudarme Con un like Compartir El video Y dejar Tu comentario Bueno Nos vemos En un próximo Video De esta manera De esta manera De esta manera Gracias.